Buenos días, Metro Televidente. Nos encontramos aquí en la carrera octava, entre calles Quinta y Sexta del municipio de Villa Rosario. A esta hora llega precisamente el doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República aquí a la Villa Histórica del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Llega el doctor Álvaro Uribe Vélez aquí. Estamos con el doctor Juan Carlos García Herrero. Bienvenido, doctor Juan Carlos García Herrero. Vamos a esperar un momentico que nos llegue acá el camarógrafo para hacer una nota especial con el doctor Juan Carlos García Herrero. Doctor, bienvenido y esas importantes candidaturas que tiene usted hacia precisamente dirigir los destinos de la ciudad de Cúcuta. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Tenía días sin verlo. Un saludo especial a la gente de Villa Rosario, donde vivimos y hemos crecido. Muchas gracias. Pues ahora estamos aspirando a la alcaldía de Cúcuta, que quiero contarles a los rosarienses que el alcalde de Cúcuta es el alcalde del área metropolitana. O sea que vamos a incidir en mejores proyectos para el área metropolitana y por supuesto que serán en seguridad, que es donde verdaderamente tenemos que actuar rápida y eficientemente. La seguridad democrática vuelve a Cúcuta y a su área metropolitana. Correremos a los bandidos del área metropolitana. Pueden tener la seguridad los rosarienses también, que vamos a trabajar de la mano con el alcalde que el pueblo decida para construir un área metropolitana en paz, en desarrollo, que dé empleo y genere condiciones de calidad de vida absolutas para nuestra ciudadanía. Doctor Juan Carlos García Herrero, se lo acompaña en esta cuna de Colombia, en este campanero de la libertad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el día de hoy. Sí, el presidente Álvaro Uribe Vélez, como sabe toda Colombia, es el jefe del Centro Democrático, es el partido que estamos representando desde hace rato ya. Y hoy, pues aspiramos a la alcaldía de Cúcuta e invito a la gente del Rosario que vota en Cúcuta y a las familias de los rosarienses que están en Cúcuta, que nos acompañen en esta tarea de ser alcalde de Cúcuta y gerenciar a Cúcuta y al área metropolitana. Recordemos el número y el eslogan. Pensemos en grande es el eslogan, en la alcaldía no hay número, está la foto en el tarjetón y García Herreros ahí presente. Este es el número uno, ¿no? Vamos a demostrarlo con hechos, no con anterioridad. Los resultados nos dirán si somos el número uno, pero les garantizo que trabajaremos con dedicación y con absoluta honestidad por desarrollar a Cúcuta y eso ayudará al área metropolitana, empezando por Villa Rosario y por supuesto que los patios también. Bueno, doctor García Herreros, esperamos entonces que tenga buen bien tu Benamar y precisamente se consolida ese sueño, esa aspiración de llegar al primer cargo como administrador de la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias, el ánimo es servir a nuestros coterráneos y a esta gente tan maravillosa que es la gente del área metropolitana de Cúcuta. Vamos a continuar con este recorrido que hacen aquí por la Villa Histórica del Rosario, el doctor Juan Carlos García Herreros y lógicamente el doctor Álvaro Uribe Vélez. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial, va avanzando el doctor Álvaro Uribe Vélez por el comercio aquí de la carrera octava del municipio de Villa del Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que se hayan enterado de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Hay varios líderes del municipio histórico del departamento acompañando al doctor Álvaro Uribe Vélez en este recorrido que hace por la cuna de Colombia, por ese campanario de la libertad. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, vemos en este momento el recorrido que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez por el comercio de nuestra Villa Histórica en la carrera octava entre calles quinta y sexta. Ahí vemos al doctor Álvaro Uribe Vélez en las imágenes, haciendo el recorrido, haciendo el acompañamiento precisamente del candidato a la alcaldía de San José de Cúcuta, el doctor García Herreros. Vamos avanzando aquí, ya vamos a llegar precisamente al parque Los Libertadores de nuestro municipio de Villa del Rosario. Vamos avanzando, salgamos aquí a Juan Capote, que también está presente en este recorrido que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez aquí en nuestra Villa Histórica del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial, también están los amigos de la Policía Nacional, está el Ejército Nacional, los amigos de Tránsito Municipal, aquí en este importante recorrido que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez al municipio de Villa del Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. ¿Está hablando ahí? Muy bien, vamos a ver si le podemos poner el micrófono al doctor Álvaro Uribe. Bueno, ahorita miramos a ver si de pronto nos regala unas declaraciones. Está haciendo el acompañamiento el doctor Álvaro Uribe Vélez aquí en Villa del Rosario al doctor García Herreros. Bueno, aquí viene precisamente el doctor Álvaro Uribe Vélez. Vamos avanzando, seguimos, continuamos en este recorrido que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez al municipio de Villa del Rosario. Bastante gente ha salido aquí al centro del municipio de Villa del Rosario, a esta gran caminata que realiza el doctor Álvaro Uribe Vélez por los diferentes puntos de nuestra Villa del Rosario. Ahí está dialogando con algunos de los propietarios de los locales acá en nuestro municipio de la carrera octava entre calles quinta y sexta de nuestro municipio de Villa del Rosario. Está saludando a algunas personas, ustedes observan en imágenes al doctor Álvaro Uribe Vélez con su clásico sombrero. Está saludando aquí precisamente a unas personas que tienen un negocio de bolsos en cuero. Nos agradecemos a las diferentes plataformas digitales que comparten esta información a través de nuestra alianza de medios de comunicación. También a Villa Noticias Plus, a Notivilla, a Todo en Noticia, a Planeta Verde, a Mundo Viral, a Impacto Judicial, a todas aquellas plataformas de Cúcuta y del área metropolitana que comparten esta información. También estamos acá con nuestro querido colega, amigo y hermano, Abelardo Vega. Está aquí precisamente el doctor Álvaro Uribe Vélez en este recorrido, en esta caminata que hace por la Villa del Rosario. ¿Cómo le parece, Leo? Muy grata la visita del expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, al municipio histórico. En este momento se encuentra realizando su respectiva fotografía con los diferentes... El doctor Álvaro Uribe, bienvenido a Villa del Rosario, a la cuna de Colombia, al campanero de la libertad. Me complace mucho estar en Villa del Rosario. Los saludo con afecto, siempre mi gratitud, acompañando al señor general Jorge Mora, que con una hoja de vida transparente en el glorioso ejército, quiere hoy ser el gobernador de su tierra, para lograr un norte de Santander sin politiquería, sin corrupción, sin derroche, con más mano firme, con más corazón grande, el rescate de la seguridad, la protección de la familia. Los padres de familia de todas partes se quejan de la penetración del narcotráfico en las escuelas. Por Dios, eso hay que derrotarlo. El departamento tiene 660 mil personas con hambre. Hay que buscar soluciones, queridos amigos. No gasten plata en politiquería, apoyen a los ciudadanos para superar el hambre. ¿Cómo le parece la visita al doctor Álvaro Uribe Vélez? Fundamental. El pueblo norte santandereano conoce quién es nuestro presidente Uribe. Saben que es la persona que está necesitando hoy Colombia y por eso viene a respaldar nuestra candidatura, porque sabe que aquí vamos a transformar y darle un viraje al departamento de los corruptos y de la inseguridad. Bueno, muy amable, ¿no? Gracias. Esperamos que sigan el recorrido aquí por la vista histórica del Rosario. Gracias a la plataforma digital Diario Sucesos. Vamos avanzando aquí en este recorrido que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez por la Villa del Rosario, la cuna de Colombia, el campanario de la libertad. Vamos avanzando aquí en este importante recorrido que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez aquí al municipio de Villa del Rosario. 262 años que hace poco cumplió nuestra Villa del Rosario. Lógicamente, pues, estamos en elecciones 2023 y, pues, se hace el recorrido con las diferentes localidades y barrios de nuestro municipio de Villa del Rosario realizando estas diferentes campañas políticas. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Siguen avanzando aquí en este momento, en este momento, esta caminata, esta caminata especial que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez acompañando precisamente al general. Hombre, sí, acá acompañando al presidente a recorrer el departamento. Estamos hoy en Villa Rosario, estaremos en los patios, Cúcuta, un departamento que lo aprecia mucho, le agradece mucho por haber traído la seguridad democrática a Norte de Santander. Y, bueno, acá lo estamos acompañando, saludando a los amigos de Villa Rosario. ¿Qué podemos esperar, Juan Felipe, del general Mora, para Norte de Santander y especialmente para el municipio histórico? Hombre, estamos acompañando al presidente a recorrer a todos los candidatos a la asamblea, al consejo, ahí él es de Cúcuta, está toda la lista de la asamblea, está el candidato a la gobernación, a la alcaldía de Cúcuta. Estamos con todos los candidatos, vinieron delegaciones de todos los municipios, estamos acompañando a todos nuestros candidatos del partido. Yo creo que el partido va a crecer, tenemos excelentes candidatos, excelentes propuestas, hombres, mujeres, jóvenes, que conformaron nuestras listas y como estamos haciendo un buen trabajo en el Congreso, eso se va a ver reflejado acá en el departamento. Juan Felipe, ¿usted considera que precisamente se va a fortalecer todo el tema de seguridad aquí en la zona de frontera? Hay que hacerlo, hay que trabajar, la frontera es muy complicada, ustedes saben la situación que se vive con el vecino país, digamos la articulación que hay de los grupos armados organizados con la milicia venezolana, eso complica mucho la situación de frontera, sumenle los cultivos de coca, sumenle toda la problemática que tiene la presencia de grupos armados organizados en Norte de Santander, realmente un departamento bien complejo y esperamos que nuestros próximos dirigentes tomen las mejores decisiones. El presidente Gerson Ruiz había dicho que aspiraba por el Centro Democrático a la Alcaldía, finalmente declinó, ¿qué pasó? Hombre, sí, realmente creo que la dificultad y la agilidad de los procesos del partido lo llevó a tomar la decisión de unirse a otra campaña y declinar la aspiración, igual es un gran amigo con el cual estamos muy agradecidos, él me apoyó a mí en la campaña y esperamos poderlo acompañar en futuras contiendas. Vamos a hablar de Juan Felipe Corzo, representante a la Cámara por Norte de Santander. Vamos avanzando por este lado. Vamos avanzando hacia el Parque Los Libertadores del municipio de Villa del Rosario en esta caminata que se realiza por acá, por el municipio histórico. Seguimos avanzando acá, en esta caminata que hace precisamente estos líderes del Centro Democrático. Vamos avanzando, aquí precisamente estamos por el comercio de la carrera octava entre calles quinta y sexta de nuestro municipio histórico. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que sean enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Gracias a las páginas Villanoticias Plus, Notivilla, diarios de sucesos. Aquí seguimos avanzando en esta importante actividad que se realiza en el centro de Villa del Rosario. Aquí lo acompaña el general Mora, también está el doctor Juan Carlos García Herrero, acompañado de lindas chicas en este momento, el doctor Juan Carlos García Herrero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, bueno, todos los que pertenecen al Centro Democrático, aquí en el municipio histórico, Abelardo. Gustavo, la gran pregunta que se hacen los colombianos, especialmente los nortes santandereanos y los habitantes de esta zona, es que si el expresidente Álvaro Uribe tiene intenciones de volver a ser presidente de los colombianos. Bueno, no se sabe, ¿no? Usted sabe que la política es dinámica, no se sabe si más adelante pronto puede suceder. Hoy la visita puntual es mostrando, presentando los candidatos a las corporaciones públicas en el norte de Santander, pero no se ha vio uno, ¿no? Sí, señor, vamos avanzando. La gente se va a aspirar otra vez. Sí, señor, vamos avanzando, Abelardo, porque aquí precisamente hay un tumulto de gente, ¿no? ¿Sí me entienden? Ahí está el general Mora, está Juan Carlos García Herrero, candidato a la alcaldía de San José de Cúcuta. Sí, señor, hay aspirantes al consejo, a la asamblea, bueno, todo el mundo aprovecha para mostrarse, ¿no? Sí, señor, para darse el champú, ¿no? Ajá. Sí, señor. Igual Jackson Banqueva Marimar, promotor de tránsito también. Ahora que sí. Está también. Sí, avanzamos. Avanzamos acá, en este momento, aquí, en nuestro municipio histórico de Vila del Rosario. Sí, señor, señor. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial, sigue avanzando la comitiva del doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, es senador también, aquí por el centro de Vila del Rosario, por la carrera octava, vamos llegando aquí a la calle Quinta, aquí del centro del municipio histórico. Por acá, diferentes personalidades acompañando este recorrido que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez por diferentes sectores de nuestro municipio de Villa del Rosario. No se les olvide, no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial, para que se han enterado de todo lo que ocurre en el área del doctor Juan Carlos García Herrero. A la alcaldía de Cúcuta, donde recibimos que estamos a través de Metro Televisión. Sí, ya lo habíamos entrevistado, pero pues, dos veces no importa, ¿no? No tiene nada que ver, que sean dos en una. Doctor Juan Carlos García, saludo aquí a los seguidores de Diario Suceso y Metro TV. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo especial a todos los televidentes y a los cibernautas que hoy tienen la posibilidad de permitirnos oír los planteamientos y el saludo nuestro. Doctor, ¿de frente con esa aspiración para llegar a ser precisamente el administrador de la ciudad de San José de Cúcuta? Bueno, estamos trabajando para ser el gerente de Cúcuta y del área metropolitana, entre otras cosas, porque hoy el rol, según la ley de la República, el alcalde de Cúcuta es el alcalde del área metropolitana de Cúcuta, dispuestos a servir, a trabajar. Tenemos unos proyectos muy importantes para el desarrollo de Cúcuta y de Villarosario y Patios que entran en juego, transporte, movilidad. Tenemos unos proyectos sobre el río Pamplonita que benefician indudablemente a toda el área metropolitana. Hay unas condiciones de desarrollo en educación, en salud, que tantas necesidades tenemos hoy en día. ¿Usted se ha pensado precisamente en este proyecto del transporte a nivel metropolitano? Vamos a diseñar un transporte para Cúcuta inicialmente, que termina desarrollándose hacia el municipio de Villarosario, sin duda alguna. En un futuro cercano tendremos una propuesta concreta y planeada para que se desarrolle en los próximos cuatro años un sistema de transporte cómodo, seguro, más económico y ambientalmente razonable. Sobre todo que lo que es Patios, Villarosario y Cúcuta prácticamente ya están unidos. Yo siempre digo en Cúcuta que en la Cúcuta que nacimos ya no existe. Y en el Rosario, los rosarienses que nacieron hace 40 años teníamos un Rosario. Hoy tenemos un área metropolitana integrada que permite tener mucho más fortaleza, pero también tenemos muchos problemas más complejos, mucho más grandes, mucho más sofisticados, por llamarlo de alguna forma. Pero tenemos unas condiciones fabulosas para sortear estos problemas y tenemos unas propuestas serias que permitirán mejorar la calidad de vida del área metropolitana de Cúcuta. Bueno, recordemos por quién debe votar los cucuteños. Los cucuteños deben votar por Garciherreros. Y quiero invitar a los rosarienses con familias, conocidos y amigos en Cúcuta que les cuenten que Garciherreros quiere gerenciar una ciudad y darle un tinte de verdad gerencial que pueda producir resultados positivos para la ciudadanía cucuteña y del área metropolitana. Bueno, muy amable. Esperamos entonces que continúe esa marcha que tiene usted, o esa caminata con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Sí, señor. Estamos acompañando por el área metropolitana a nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez, hombre realmente importante que desarrolló tremendamente a Colombia en esas dos presidencias que estuvo gobernando este país. Muchas gracias. Continuamos acá precisamente con el doctor García Herreros, candidato a la alcaldía de Cúcuta. Avanzamos hacia el Parque Los Libertadores, donde están las imágenes de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Vamos avanzando acá hacia el Parque Los Libertadores de nuestro municipio de Villa del Rosario. Gracias a nuestros colegas de Villanoticias Plus, de Notivilla, de Todo es Noticia, de Impacto Judicial, de Mundo Viral. Muy bien, ahí está Juan Capote coordinando la venida del doctor Álvaro Uribe Vélez, lo mismo que el general Mora, y lógicamente también de el candidato a la alcaldía de Cúcuta, el doctor García Herreros. Vamos avanzando acá en esta importante actividad que se desarrolla en el Parque Los Libertadores de nuestro municipio de Villa del Rosario. Bueno, van hacia el Parque Los Libertadores, mi estimado Leonardo. Van hacia el Parque Los Libertadores estos precisamente. Hoy el doctor Uribe también estará en el Parque Santander a partir de las 4 de la tarde. Estuve en la mañana en el Club del Comercio, esta mañana tipo 9 de la mañana estuvo en el Club del Comercio el doctor Álvaro Uribe Vélez con el doctor García Herreros. Y hoy pues está aquí en Villa del Rosario y más tarde a las 4 estará en precisamente... Te lo damos a Evely Pinto también, que está por acá coordinando todo lo que tiene que ver con la campaña de el doctor García Herreros, don Carlos García Herreros, aquí precisamente en esta campaña que realiza hacia la alcaldía de Cúcuta, el doctor García Herreros. Y pues también está el general Mora, que viene acompañando al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a mirar a ver acá. También nos pasan acá la de Juan Diego Ordóñez. Trabajemos en equipo del Centro Democrático 52. Acompañando también al doctor Uribe. Este... Este muchacho a la Asamblea Departamental. Sí señor, Centro Democrático 52, Juan Diego Ordóñez. Vamos avanzando. Vamos avanzando aquí hacia el centro del Parque Los Libertadores de Villa Rosario. Mucha gente tomando fotos. Hasta las profesoras de los colegios salieron a tomarle fotos al doctor Uribe. Vamos avanzando hacia acá hacia el Parque Los Libertadores del municipio de Villa Rosario. En este cubrimiento que le hace Metro Televisión. Vamos avanzando aquí al Parque Los Libertadores del municipio de Villa Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Gital Metro TV Oficial. Viene el doctor Álvaro Uribe Vélez. Hacia el centro del Parque Los Libertadores. Donde se va a realizar precisamente un encuentro con la comunidad. El doctor Uribe Vélez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué es de nuevo? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Gusto de saludarlo. Saludos para usted y para toda la audiencia. Juan Capacho, ¿no? Feliz de estar acá en el Rosario siempre. Y acompañado al presidente Uribe, al general Mora, candidato a la gobernación. Bueno, ¿qué pasó con el proceso que usted llevaba? Bueno, pues ahí va. Esos son temas de litigios de abogados. Hicimos un gran esfuerzo a la Cámara. Tuvimos un gran resultado. Muchas irregularidades, como todos lo saben. Se denunciaron. Esperamos que la justicia actúe. Y seguimos trabajando por esta región. ¿Qué queremos? Necesitamos defender tanto más en esta hora. Porque realmente que el norte de Santander necesita liberarse de todos estos azotes de violencia, de la corrupción, de la falta de atención del gobierno nacional. De un gobierno descuidado, indolente, que nos tienen en el caos, ¿no? Entonces, estamos aquí con el presidente Uribe, promoviendo nuestro candidato a la gobernación, alcaldías, y adicional recogiendo firmas para combatir esas malas reformas. Acaban de anunciar la crisis de la salud por la falta de pago del gobierno nacional. Está ahogando con la vida de los colombianos, proporcionando un referendo para que destruyan la salud. Y gracias a todos los amigos, a ustedes, por darnos estos espacios de Metro TV. Juan, usted es un hombre joven, de todas maneras. Me imagino que en las próximas elecciones volverá a lanzarse al charco, precisamente, de la Cámara de Representantes, ¿no? Lo que nos interesa es ir defendiendo la libertad, la democracia, que la propiedad privada y la empresa privada siga generando empleo, que haya política social, que se puedan bajar los índices de pobreza, que la gente no aguante hambre, porque ha crecido el índice, precisamente, de hambre en la región. Estamos muy preocupados, estamos proponiendo un bono solidario para esas familias. Y, bueno, seguir trabajando por la región, que es lo que nos importa. El escenario puede ser cualquiera, desde que podamos contribuir. Muchas gracias. Bueno, bueno, Juan Capacho, precisamente, candidato a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones y que, pues, tiene un litigio, precisamente, sobre esta situación. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro. Metro TV Oficial, para que estén enterados de todo lo que ocurre. Qué pena con ustedes, disculpen. Esto, acá, precisamente, lo vamos pasando. Se acerca, precisamente, la caravana del doctor Álvaro Uribe Vélez, con el general Mora, con el candidato a la alcaldía, García Herrero, con, precisamente, todos y cada uno de los... Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. Bien, aquí están tomándose algunas fotos con el doctor Álvaro Uribe Vélez, con los... Como, precisamente, con los... Vamos avanzando, precisamente, en esta importante actividad. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Estaba el doctor Álvaro Uribe Vélez, aquí, en el Parque Los Libertadores, del municipio de Villa del Rosario. A esta hora, previamente, que ya se aproxima, prácticamente, el mediodía, está el doctor Uribe, en esta importante caminata que realiza por diferentes sectores de la Villa del Rosario. Bueno, acá están algunos de los líderes del municipio de Villa del Rosario, en esta importante actividad. Ustedes ven ahí, precisamente, al doctor Álvaro Uribe Vélez. Muy bien, está tomando café ahí el doctor Álvaro Uribe Vélez. Está, precisamente, tomándose un tinto. Aquí, en el Parque Los Libertadores, porque aquí es tradicional, en el Parque Los Libertadores, tomarnos un tinto. Sí, como dice por ahí en Acuña. Bueno, tomémonos un tinto, seamos amigos. Muy bien. Aquí está el doctor Álvaro Uribe Vélez. Las diferentes autoridades, aquí, en el Parque Los Libertadores, del municipio de Villa del Rosario. Avanza esta comitiva, esta caravana, del doctor Álvaro Uribe Vélez, aquí, en el Parque Los Libertadores, del municipio de Villa del Rosario. Está Juan Capote, coordinando todo lo que tiene que ver con esta venida del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aquí, al municipio de Villa del Rosario. Vamos a cortar un momentico, ya regresamos. Listo, mi estimado. Gracias.